Uriah, convertido en cazador de recompensas, está buscando a los asesinos de su esposa. Antes de acabar con uno de ellos, logra la pista que le llevará hasta el verdadero culpable, el atracador Slim Kovacs. En su camino se encuentra con Kitchener. Voy detrás de un tal Slim Kovacs. ¿Le conoces? Un antiguo amigo, famoso por ser uno de los revólveres de alquiler más rápidos de la comarca. Cuando por fin encuentra a Slim Kovacs, Uriah descubre que el forajido se ha protegido contratando a un grupo de bandidos mexicanos liderado por Reyes, y a su amigo Kitchener como guardaespaldas a cambio de 10.000 dólares. Dijiste que ibas hacia el sur. Cambié de idea. Uriah recibirá la ayuda de José, un mexicano que fue traicionado por Slim, dado por muerto, y que también busca venganza.